Los rumores en este mundo de la tecnología nunca se detienen Y en esta ocasión como pueden ver aquí debajo vamos a hablar acerca de las últimas filtraciones que tenemos acerca del LG V40 Que viene siendo ya el sucesor del LG V35 Que tenemos un video por ahí así que no se lo pierdan Vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca de las imágenes que se han filtrado de este teléfono Y como pueden ver en la parte trasera del dispositivo podemos encontrar una triple cámara Que ya viene siendo la competencia directa del Huawei P20 Pro Y debajo de esta podemos encontrar el lector de huellas datilares Al parecer por lo que hemos visto LG está planificando mejorar su sistema de cámaras Y esperemos de que sea cierto Y ya en cuanto a la parte frontal de este render podemos encontrar una pantalla mucho pero mucho más grande En comparación con el LG V35 ThinQ Como pueden ver se aprovechan mucho mejor los bordes pero no se eliminan al 100% En la parte superior encontramos un notch que no abarca mucho espacio pero si es grande Y ya en la parte inferior encontramos un pequeño marco Y entrando en el ámbito técnico por lo que se ha filtrado la pantalla de este teléfono Va a ser de 6.4 pulgadas Quad HD Y también esta misma contaría con tecnología P o LED según los rumores Y en cuanto al chip que montaría este dispositivo hasta ahora se conoce de que contaría con el Snapdragon 845 Pero esperemos de que aquí a que lancen este teléfono se lance una versión mejorada de este chip También este contaría con 6 GB de memoria RAM y vendría en versiones de almacenamiento de 64 a 128 En cuanto a los megapíxeles que traerían las cámaras de este dispositivo Uno sería de 12 megapíxeles con una apertura de 1.5 Otro sería de 16 megapíxeles con una apertura de 1.9 Y el último sería también de 12 megapíxeles con una apertura de 2.4 Y en cuanto a la cámara frontal sería una dual de 8 más 5 megapíxeles Y también este teléfono contaría con una batería de 3300 mAh Y bueno gente ya para ir finalizando con este video Este dispositivo también contaría con una certificación IP68 El cual le daría un toque mucho más llamativo Y también me gustaría que comentaras aquí debajo ¿Qué opinas tú acerca de estas filtraciones que han aparecido acerca del LG V40? Y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Gracias! ¡Gracias!